Preview Me han preguntado muchísimo ¿Cuáles son los puntos o las áreas más importantes para saber y ser precalificado en financiamiento? Quédense atentos que lo va a descubrir aquí ahora Saludos, le habla Ara Maisonet de Premium Property y me encuentro con Alex Martínez de New American Funding que va a estar contestando para nosotros esa preguntita. Alex ¿Cómo estás? Muy bien Ara Mira Alex, cuando estoy precalificando al cliente vienen muchísimas preguntas. Yo quiero que tú me hables de las cuatro áreas más importantes que yo tengo que saber y mi cliente tiene que saber si califica por un financiamiento. Pues claro que sí, ok esto se divide muy sencillo para nuestro público Las cuatro áreas que yo le voy a preguntar y cualquier banco de la misma manera Número uno es el ingreso Su ingreso es W2 o el 1099. Si es W2 yo necesito un historial de empleo por dos años no del mismo patrono del mismo de historial de empleo 1099 usted es self-employed necesita un historial de dos años de esos ingresos que usualmente van a ser los impuestos los que rindan esos impuestos después de eso le voy a preguntar cómo está usted en sus deudas en el crédito cuántos pagos usted tiene en el crédito mensual tiene mucho préstamo tarjetas de crédito préstamos estudiantiles todo eso va a impactar el margen prestatario de usted cuánto dinero se le puede prestar va a estar directamente proporcional con cuánta deuda usted tiene viene la parte de los ahorros necesitamos ahorros hay que cubrir con un down payment y unos gastos de cierre y cuando el crédito está un poco bajito ahorros es lo más importante eso es lo que nos salva a todos hoy en día es más importante tener la capacidad de demostrar ahorros que tener buen crédito porque yo le puedo hacer un préstamo desde el 580 el crédito pero necesitamos más chavitos para poder contrarrestar ese crédito bajito porque van a subir los costos de financiamiento y entonces la cuarta parte viene a ser el crédito que desde el 580 le podemos hacer un préstamo siempre es recomendable que lo pasen por encima de 620 porque nuevamente los términos del préstamo van a ser más favorables para usted también los gastos de cierre o sea que la inversión va a ser un poco menor y usted guarda más chavitos en su bolsillo excelente Ale así que ya saben desde el 580 podemos trabajar un financiamiento para usted siempre le requerimos que sería mejor que tengan un 620 para que puedan adquirir mejor término de financiamiento manténganse atentos a nuestros nuevos videos y será hasta la próxima hasta luego chao preview ¡Gracias! Gracias por ver el video.